¡Suscríbete! Bueno, estamos de regreso. Qué gran profesión hemos escogido, pero creo que es una profesión de mucho compromiso social, diría yo, ¿verdad? Así que lo felicitamos y nos felicitamos hoy en el Día Internacional del Periodista, que creo que es una labor que sigue vigente. Yo decía al inicio que la labor del periodista, a pesar de las redes sociales, sigue tan vigente y el compromiso que tenemos entonces es hacer periodismo y muchas veces aclarar o crear información de información falsa que pueda publicarse en las redes. Los retos son mayúsculos, creo yo. Está con nosotros, y bueno, quiero empezar por la dama, por favor, que le vamos a dar el espacio para que ella se pueda expresar a su gancho, ¿verdad? Alejandra Heller, que es coordinadora del área digital de Voz TV. Está también Carlos Taleno, que es el encargado de la producción de Voz TV, todo el contenido que usted vea diariamente en nuestro programa, en nuestro canal. Y Francisco Fajardo, que es jefe de prensa. Bienvenidos los tres, un placer y felicidades. Gracias, igualmente. ¿Le damos lugar a la dama? Primero ella. Yo decía, ¿cuáles son los más grandes desafíos que tenemos los periodistas actualmente? No sé si empezamos desde la labor tradicional que hemos venido realizando o que hemos realizado por años. ¿Cuál es tu valoración al respecto, Alejandra? Buenos días, Justo. Buenos días, muchachos, y felicidades. ¿Verdad? ¿Nos tenemos que felicitar? Sí. Aunque se olviden de nosotros a veces. Realmente, la carrera de comunicación social o los periodistas tienen muchos desafíos. Más ahora que hay un auge en la tecnología, el avance mundial en cuanto científico, investigativo, es grande. Entonces, el periodista demanda ser una persona más integral, un comunicador integral en todos los sentidos. No limitarse a ser ese periodista de medios de comunicación o de las menciones o de las especialidades que se crean desde tiempo atrás como radio, televisión, prensa escrita. Ahora el periodista necesita tener más herramientas comunicativas para transmitir el mensaje. Herramientas que tienen que vincularse también a las capacidades y a la actitud propia del periodista. Necesita ser una persona creativa, una persona que duda de todo, una persona curiosa. Inquieta, digo yo. Inquieta, porque nos estamos enfrentando a este mundo digital, de la comunicación digital, de las noticias digitales, donde la noticia viaja muy rápidamente. Una vez que posteas en tus redes sociales o que publicas algo en tu página web, eso es en segundos. Instantáneamente llegas a un usuario o a una audiencia y se va replicando. Se replica de uno a diez usuarios, de diez a cien y se replica en todo el mundo. Entonces tenés que ser una persona que tenga un sentido un poco más acucioso, un poco más investigativo. Dudar de todo, ¿verdad? Aquí hay que dudar de todo y ser, como decía, ese comunicador integral que es multifacético. Puede hacer prensa, puede producir, puede asesorar, puede llevar a cabo grandes estrategias de comunicación. Incluso puede hacer gestión de conocimiento, que no es más que asesorar al grupo o asesorar al medio en cómo hacer tu información más eficiente, más alcanzable, más medible, más creíble, más responsable. Carlos. Yo creo que el reto, el desafío, más allá del contexto en que viva cada país, creo que tiene que ver con el tema de la actualización, con esta nueva era digital que se nos vino. Y eso varía en dependencia de en qué área te desarrollás. En lo personal, pues yo estoy dentro de la generación millennial, pero realmente la generación millennial ha vivido esa transición, ha vivido esa transición de lo analógico a lo digital. Y eso ha implicado que tenés que actualizarte y estudiar muchísimo para aprender cómo es todo esto, esta nueva era de la digitalización. Entonces, eso me ha tocado a mí, porque dentro de la producción de Voz TV, nos ha tocado que actualizarnos la pandemia, vino a agilizar ese proceso. Entonces, desde los periodistas, los presentadores, los productores, todo el recurso humano técnico que tenemos, tuvo que tener que adaptarse a eso, y la pandemia hizo que eso se agilizara. Igual, desde la parte de elaboración de proyectos en la que estoy yo, también ya no pensás solo en la parte televisiva, sino que también pensás cómo los proyectos se complementan entre televisión y digital, pero no solo eso, cómo también la narrativa digital también va invadiendo esa narrativa tradicional de la televisión, y entonces tenés que ir metiendo también elementos de lo digital en la televisión y viceversa. Entonces, cómo vas tejiendo proyectos que lleven de la mano esos componentes, porque la narrativa tradicional de la televisión para los jóvenes, ya los generación Z que le llaman, que son los nacidos del 90 para acá, que son nativos con esta cultura digital, es un poco aburrida la narrativa de la televisión tradicional, porque están más adaptados a lo que ven en su celular, que son narrativas más rápidas, más dinámicas, entonces, para volver atractivo a los jóvenes en la televisión, tenés que también migrar esas técnicas. Sí, y el joven creo que para poder digerir un artículo largo, tiene que gustarle, tiene que llamarle la atención, tenés que engancharlo. Espero tu opinión, Francisco, pero yo le voy a decir algo que vi un día este, y me llamó mucho la atención, porque me invitaron, me dicen, quiero que digas qué significa para vos ser periodista, entonces digo, Dios mío, qué gran responsabilidad en nuestras manos, y fíjate que alguien escribió y me gustó, dice, un periodista tiene que ser bueno, si nos analizamos, fíjate que es cierto, pues desde el tema ético, desde el momento que vos tenés que sopesar fuentes, yo digo, tenés que ser bueno, pues porque un periodista que actúe con el hígado, creo que probablemente no es un buen periodista, y me quedó de reflexión eso, tomo tu opinión. Pues, buenos días a todos, ¿verdad? A ti, felicidades a los colegas, a los periodistas del canal del Uruguayón y Caragüense en especial, yo siempre he dicho que para ser periodista, no solamente se tiene que ser de profesión, sino también tiene que ser una vida diaria, lo que vos haces en tu vida diaria, también influye en tu profesión como periodista, y lo que vos haces como periodista, también te influye en tu vida diaria, y hay muchos ejemplos claros como eso, o sea, nosotros los periodistas somos actores de cambio en nuestra sociedad, educamos, informamos, y esa educación también tiene que venir de parte de nosotros, nosotros no podemos decir, por ejemplo, que hay que usar mascarilla en lugares aglomerados, cuando realmente, yo como periodista estoy en un lugar aglomerado y no ando mascarilla, entonces, a mí me compromete a hacer lo que yo también educo a la sociedad, entonces de ahí viene esa frase, el periodista tiene que ser una buena persona, porque también vos tenés que comprometerte, con lo que estás haciendo y lo que estás diciendo, ya, entonces, es un compromiso, yo digo, siempre he dicho que el periodismo va más allá de una profesión, es un compromiso personal, ¿por qué? porque vos asumís esa responsabilidad de informar, y la gente te cree, la gente confía en vos como periodista, en una vez yo le decía a unos muchachos, en una sección, la gente cree que vos como periodista lo sabes todo, y te preguntan, desde el incremento del combustible, hasta que si hoy va a llover o no va a llover, ¿por qué? porque la gente te cree, con decir que sos Justo Velázquez, presentador y periodista de Voz TV, la gente cree en Justo Velázquez, entonces eso te compromete a vos como persona, como ciudadano, a ser una buena persona, y a hacer muy bien tu trabajo. Solo les cuento algo, el día que hablamos sobre la no violencia, no maltrato a los hijos, yo me quedaba, ¿será que yo no estoy haciendo bien mi trabajo como padre? Y hablando de ese compromiso, que creo que yo no puedo venir a hablar de la familia aquí, y a lo mejor tengo una familia semi-destruida, una familia, digo yo, colapsada, o sea, creo eso, yo me quedo con eso, y después que vi esa frase me quedé, digo, realmente sí, yo no puedo venir a hablar de muchos temas aquí, si no soy coherente con lo que estoy haciendo fuera del canal. Quería agregar a Francisco, que es muy difícil que nosotros los periodistas podamos separar el periodismo de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida familiar. Siempre estamos como pensando, siempre estamos meditando, estamos un paso más allá de lo que está sucediendo. Siempre queremos explorar nuevos campos, queremos saber siempre sobre lo que está de punta en la tecnología, cómo va el avance de X noticias, y es muy difícil de que nos desconectemos un fin de semana, no sé si a mis colegas le pasan, y estás pensando siempre, estás pensando en esa nota que dejaste el viernes, o qué es lo que vas a llevar el lunes, qué es lo que quiere la gente, revisas tu perfil, pero no revisas a tus amigos, sino quieres saber de qué se está hablando, cómo se está hablando, qué puedes retomar para dar respuesta a la sociedad, a esa audiencia, a esos usuarios. Entonces sí, es una labor de diario, sí considero que somos buenas personas, yo creo que es algo que los tres, y que todo el grupo periodístico de periodistas lo comparte, sí tienes que ser buena persona, porque el periodismo, más que una carrera, es un compromiso con la sociedad. Dice la literatura, somos guardianes de la sociedad, somos esos vigilantes, esas atalayas, que estamos a favor de que se respeten derechos, que se cumplan diferentes tipos de cosas que la población demanda. Fíjate que justo para aceptarme la palabra ataleno, yo creo que también tenemos que retroceder un poco para abordar estos temas, y lo hablábamos antes del inicio de esta entrevista, el rol que juegan las universidades, las carreras de periodismo. Boque ha sido docente por muchos años, yo siempre he criticado que en las universidades hace falta mejorar, actualizar la currícula en los periodistas. El periodismo ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y te pongo un ejemplo, pues no sé, pero a los periodistas nos debería dar una clase de derechos humanos. Es fundamental en nuestro trabajo el tema de derechos humanos. Es un tema que abordamos cotidianamente. Es correcto, lidiamos cotidianamente, pero en las universidades o no se aborda o poco se aborda el tema de derechos humanos. Debemos de conocer también un poco de leyes, un poco de algunos tratados, comercios, cosas así. Son temas a profundidad que a veces en las universidades se obvian. ¿Y qué pasa? Creas al mismo periodista tradicional. Saber escribir, tener buena redacción, hablar en público, que son prácticas que vos en el campo laboral, vos la vas mejorando. Pero yo creo que hay temas puntuales más a profundidad que se deben mejorar en las aulas de clase. Otro tema, el tema de la tecnología. Ahora he visto algunas universidades que han ido metiendo poco a poco como el uso de redes sociales, pero eso no basta. Ya, Alejandra, que es la coordinadora digital, escribir en web es muy complicado, tiene su complejo. Escribir en televisión es muy diferente, pero además, ¿cómo vas a hacer vos para que esa nota se te lea? El copy. Hay muchos estudiantes que no saben lo que es un copy. Entonces, yo creo que el tema de mejorar tanto la profesión como la persona, a los periodistas, también depende mucho de cómo estás formando a esos profesionales hoy en día, de cómo vas evolucionando, vas haciendo ese cambio dentro de tu currícula, en las aulas de clase, para crear buenos periodistas hoy en día. Sí. Taleno. Sí, en el caso mío igual, lo que dice Francisco es cierto. Pues, a mí me pasó que la universidad me preparó para ciertas cosas que no me las encontré directamente o puras, como yo me lo esperaba en el terreno. Tuve que ir aprendiendo en el camino ciertas cosas que no te las da la universidad. Y con el tema de la digitalización, mucho mayor. Pues, no sé actualmente la currícula de las universidades, cómo está en temas de digital, pero sí yo creo que debería ser un segmento de materias específicas. 60-40, 60 digital, 40 tradicional. Yo les cuento una experiencia, fíjate que hay muchas universidades que tienen estructurada su currícula, toda manera, que los primeros años te hablan de historias, te hablan de introducción, a esto, te hablan de introducción a lo otro. Pero un día platicando con una alemana que vino casualmente por la Deutsche Welle a dar una capacitación y dice, no hombre, se debe empezar desde primer año para que los jóvenes empiecen a practicar periodismo desde el primer momento que entran a la JAB. Creo que a propósito de lo que vos estabas diciendo, pues, no es solamente revisar la currícula, sino también cómo lo tenés planteado dentro de las universidades. Que el joven desde que empieza pueda tener esa facilidad de escribir para redes, de poder redactar su nota, de poder estar frente a una cámara o una radio. Y fíjate que el chavalo se frustra. Cuando vos entras a la carrera universitaria, vos vas con ese entusiasmo, porque vas a estudiar lo que vos querés ser. Pero cuando en primer año, como dicen, comenzás, ¿qué es lo que pasa? Crea una frustración. Yo conocí muchos compañeros de universidad que en segundo año, tercer año, abandonaron la carrera porque no eran lo que ellos esperaban. Tal vez no estudió la misma carrera que yo, filología y comunicación. La lectura es fundamental. Yo digo que la lectura debe ser el elemento que se debe mantener en aulas de clase. De acuerdo. Pero también vos tenés que ir modernizando ese tema de la educación. Y como te digo, cuando un muchacho entra a la universidad va con todo el entusiasmo. Va como una esponja a querer absorber esa enseñanza. Entonces, coincido con vos, desde el primer año, tenés que meterle lo que es el periodismo. Mira, el periodismo, la esencia, tal vez no muchos coinciden, pero es en la calle. Yo les tengo una pregunta para los tres. Estamos en un año electoral y se plantea un reto para los nicaragüenses. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? O antes y después de las elecciones. ¿Cuál debería ser el rol que deberíamos de asumir nosotros en este proceso que queramos o no los periodistas jugamos un rol importante, a veces hasta determinante para que las cosas ocurran para bien o para mal? En buen porcentaje, ¿verdad? No vamos a echarnos toda la mea culpa. Pues, como dice el lema de Vox TV, información responsable. Eso creo que es el rol que debe ser de todo periodista. Informar con responsabilidad. Cada quien tiene su forma de pensar, su criterio. Sin embargo, creo que lo ético es informar para que la gente a partir de esa información cree su opinión. Y informar sin reservas, ¿no? Porque cuando vos te reservas cierta información, en lo personal creo que no es ético. afecte o beneficie a determinada persona o no persona o parte, lo que sea, la información tiene que ir. En algún momento la persona quien le beneficie hablará bien de vos, la persona quien no le beneficie hablará mal, en otro momento esa otra persona que no le beneficie a esa otra información va en dirección contraria. Pero la información tiene que darse porque las personas tienen derecho a la información y yo creo que hay que darla sin reserva, sin emitir opinión y sobre todo cada información que cada periodista debe dar debe estar bien fundamentada, bien argumentada y respaldada porque de lo contrario creo que se vuelve una cuestión subjetiva del periodista y eso en lo personal creo que no es sano para el periodismo. Sí, comparto con Taleno de que la información responsable es lo que debe predominar, la información veraz, ser más que influenciadores somos o somos el canal de acompañamiento de este proceso donde nosotros brindamos la información ¿verdad? de sea no por alisada solamente damos el acompañamiento de cómo va este proceso, qué piensan las personas, qué piensan los candidatos siempre con responsabilidad, siempre con veracidad, siempre que la ética sea lo que predomine. Bueno, yo creo que hay que recordar que las elecciones son una fiesta cívica, son una fiesta ciudadana, hay que, el compromiso como medio de comunicación es ser partícipe de esa fiesta cívica y promoverla porque el voto es un derecho, hay que promover ese derecho sin inclinarnos a uno u otro movimiento político, yo creo que la neutralidad es la clave para un tiempo de elecciones, darle las voces a todos los actores políticos que participan en un tema de elección creo que es fundamental porque parte del compromiso de VozTV es que la gente cree su criterio, nosotros no podemos imponer un criterio, este es un perfil muy fundamental de los periodistas que no podemos imponer un criterio, yo creo que hay que vivir estas elecciones como una fiesta cívica, yo creo que todas las elecciones en cualquier país del mundo tiene su parte compleja, pero el compromiso de nosotros es que esto no pase a más sino dar la información de manera neutral lo que está sucediendo en las elecciones pero también incentivar a la gente que tiene derecho a participar de esa fiesta cívica. Bueno, justo, yo sé que ya estamos cortos de tiempo pero yo creo que quisiera agregar algo que creo que los periodistas en un contexto como este debemos de promover y son valores y eso creo que vos y yo lo hemos conversado con Francisco y Alejandra muchas veces debemos de promover el valor de la tolerancia del respeto creo que eso es fundamental para una sociedad como la nuestra y en un contexto como el que tenemos. De acuerdo, fíjense que solo les comento algo creo que el gran reto que tenemos los periodistas es también revisar que también estamos haciendo nuestro trabajo yo no sé si a veces uno eso que hice o eso que dije no estuvo bien yo creo que a la medida también que revisemos lo que estamos haciendo vamos a mejorar pero a veces creer que lo estás haciendo todo bien y que no puedes mejorar que no puedes cambiar que no puedes transformar las cosas en que has venido haciendo tu trabajo eso te estanca pues eso te limita inclusive en poder aprender o adquirir nuevos conocimientos en esta bellísima profesión gracias nuevamente a los tres ya animos